hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es una aventura más por el recorrido por el pico de la garza en granada nicaragua pico de garza en granada nicaragua es una de las ciudades más lindas de nicaragua y posee un gran potencial turístico fascinando a turistas nacionales y extranjeros el pico de garza es una de las islas más conocidas de esa hermosa metrópoli al llegar a la ciudad colonial se puede dirigir a puerto marina o cocivolca en puerto acese la isla se localiza a 10 minutos en lancha en el trayecto puedes observar diversidad de animales el lugar cuenta con piscinas para todas las edades y también se pueden bañar en la playa en lo que respecta al deporte al visitante el centro ofrece área de restaurantes avistamiento de aves kayak water skid pico de garza una nueva opción para disfrutar de las isletas de granada al máximo imagínese estar en un lugar que aparte de una naturaleza exuberante te ofrece la oportunidad de disfrutar de una exquisita comida rodeado de agua fauna y aventura todo eso te ofrece pico de garza y mucho más y esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y también no te olvides de activar la campanita y suscribirte a mi canal para que siempre te lleguen los vídeos si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo